La boca Pachu, Flor, Sergio Bueno, a ver A mi la risa para mi garpó Te rebanco Porque la sonrisa es tu fuerte Y vos tomaste eso Aunque bailaste muy mal Y sobre todo Porque Gime habla de que anoto Yo recién miré Dispuse, te cagás de risa Era sincro Como diciendo, le pidieron lo mismo Que a otras parejas Era sincro, perdón al coach Era sincro, pero se adelantó un poco Entonces salió desfasado O sea, no fue sincro Y perdido Perdido Porque más allá de que vos no podés ver a tu compañera O no se pueden ver entre ustedes Es la música que uno puede ir escuchando Y retomás Hay un tema de oído Pero como te quiero No voy a decir que te veías Como crecí con esa sonrisa Yo te voy a asumir No un puto, dos Yo te voy a asumir dos Pero perdón ¿Vale el voto, cariño? Sí Sí ¿Cómo? ¿Caro qué dice? Sí, porque una cosa es lo que uno siente también ¿Qué cosa? ¿Qué dice? ¿Vale el voto? ¿Sentimientos? En casa, chicos ¿Qué es esa competición? Es un artista Es un artista ¿Qué es lo que vos sentís por una cosa fuera del trabajo? ¿Se cuestiona lo que yo siento? Para mí sí Bueno, si yo tengo que cuestionar cosas que decís vos Yo pongo acá una barrera Creo que no Yo pongo acá una barrera Y obviamente esto es un juego Nadie cuestiona al otro Está todo bien El jefe preguntó si se puede agregar puntos por cariño Yo dije, porque soy jurada, que mi opinión es que no A mí los productores cuando me llamaron me decían que tenía que evaluar lo que yo sentía A mí me dijeron lo mismo La verdad que yo siento esto por Pachu Y es mi historia Y mi historia vale con él Y él me acompañó Y yo tengo casi 44 y lo veo de los 14 Mirá que no me va a afectar Bueno, está bien Queda claro que a algunos puede ser que le Y por la Barbie a Ariana volvé porque es una bomba Así que no te voy a sumar dos Te voy a sumar tres ¡Bien! 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 ¡Justicia! ¡Bien! 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 ¡Está perfecto! Igual ni con el 9 llega Está más bajo que Marta Rez ¡Bien! 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 Pero bueno ¡9! ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Qué? Hoy festejo está ¿Sí? Me emociono en serio ¡Ah! No lo esperaba No lo esperaba Sí, es valioso Y el Piqui Y salir De tu zona de confort Y todo tiene un valor para mí No es poco Bueno, perfecto Cada pareja es un mundo Yo por lo menos la evalúo así No te voy a poner con la misma vara Que, no sé, a Julieta Claramente Bueno, perfecto Chupate esa mandarina, es cáncer